El negro bebió, bailando candombe, lágrimas de su tambor, genial. Pociones de amor, volcó en mi guitarra, la luz de su redención. Fila. Música. Música. Esos cueros llevan sueños, al otro lado del mar. Música. Y un viento de arrabal. Música. 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 La noche silbó, su antigua milonga, y en mi país se oyó cantar. Música. Esos cueros llevan sueños, al otro lado del mar. Música. Y un viento de arrabal. Música. 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 Gracias.